Os leo el documento, ¿vale? Ha venido el señor Bruno Vigarosao Bruno Vigarosao que es segundo de aquí de Cataluña ¿Vale? Ha estado hablando con Kim Faula que es el máximo representante de Cataluña mientras íbamos hablando y bueno, finalmente después de un ratito hemos acabado escribiendo este documento tras el cual desalojaremos el edificio si la asamblea lo decide ¡Nosotros curramos! ¡Nosotros negociamos! ¡Nosotros curramos! ¡Nosotros negociamos! Procedo a leer el documento 9 de mayo de 2015 Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta tres representantes del colectivo de trabajadores en huelga esta lunes 11 de mayo a las 20 horas en las dependencias de Telefónica La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos Modificación de las condiciones contractuales económicas del contrato de bucle Contratación Salario mínimo para el sector Garantías de no represión Por el detrás de los firmantes ¿Vale? ¡Sí, gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no lo representan! ¡Que no! 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 ¡Gracias por ver el video!